Pues buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Acaban de publicar la agenda de la ParadoxCon de este año. Y diréis, ¿qué cojones es la ParadoxCon y por qué nos debería importar? Bueno, pues es el evento que solía hacer anualmente Paradox en el año pasado, si no me equivoco, no hubo. Con el que básicamente nos presentan los nuevos juegos y hacen como unas ideas de estar con la comunidad, de que conozcamos a los desarrolladores, hacer cositas, ¿no? En plan, como celebrar el mundillo de Paradox, sus juegos, la comunidad, todo este tipo de cosas. Entonces este año han tirado por algo un poco distinto. Va a ser como tres días de full contenido, en plan, hay muchísimas cosas que ver. No sé hasta qué punto lo veremos todo, en principio mi idea es streamear buena parte. Pero rollo, por ejemplo, el viernes, que es el primer día, viernes 21, empieza a las 7 y media de la mañana, hora española. Bueno, entonces igual es demasiado hardcore verlo todo porque ya os digo que el evento principal es a las 8 de la tarde. Entonces ya veremos si acabamos haciendo, ¿no? ¿Y por qué nos debería importar ese evento principal? Porque presentan el nuevo juego de gran estrategia. No es Cities Skylines 2, que hay alguien que me ha insistido mucho con eso. No es el Cities Skylines 2, es un nuevo juego de gran estrategia. Estilo Europa Universalis, Imperator Rome, Crusader Kings, etc. Un juego de gran estrategia. Nos presentan el nuevo contenido de Imperator Rome en principio. Ha asegurado el de Crusader Kings 3, la gran expansión que está por llegar a fin este año. El nuevo DLC de Joy 4. Y posiblemente veamos algo del futuro de Stellaris y de EU4, ¿no? Entonces esperamos que anuncie en Victoria 3. Veremos si acaba pasando. Pero bueno, vamos a ir echando un vistazo a todo esto, ¿vale? Hay eventos que me interesan más, otros que menos. Probablemente ya te digo que no lo hagamos todo, ¿vale? Viernes 21, 7 y media de la mañana. Vale, literalmente dentro de tres semanas. 7 y media de la mañana tenemos en la cabeza del jefe de la empresa, o de la jefa de la empresa. En este caso es Eva Lugerund. Parece que va a hablar durante media horita de cositas al respecto. De la empresa, no sé, molaría verlo, solo por curiosidad. En plan, igual dice algo interesante, no creo, pero puede ser. Bueno, segundo evento a las 8 de la mañana. Eras e instituciones las épocas por las que ha atravesado Paradox. Bueno, ¿qué es trabajar en Paradox por un mes? ¿Qué es durante 10 años? Bueno, van a hablar varias personas de Paradox sobre su experiencia en la empresa a lo largo de los años. Puede ser interesante también, ya digo, si abro streaming tan pronto probablemente lo veamos, pero es un poco suicidio porque luego creo que hay contenido de rollo hasta la luna de la noche. Entonces, yo soy Paradox y también puede serlo tú, unirte a la industria, ¿no? Esto creo que no es... o sea, esto a mí me la suda bastante, la verdad. Vanidad, su nombre es Crusader Kings 3. Creo que esto es un concurso de diseño de personajes del Crusader Kings 3, tampoco me interesa mucho, la verdad. Y luego hacen preguntas y respuestas de trabajar en Paradox, ya digo, veis, como hay cosas que quizá no son tan interesantes. El siguiente evento a las 11 se llama Corazones de Hierro, desafíos del juego. Me hace gracia que se llame Corazones de Hierro, mola bastante el nombre en español. Bueno, puedes completar un objetivo específico de un juego y cuatro creado por tu propio equipo. Bueno, parece que esto va a ser una especie de duelo entre... de desafío. En plan, me acuerdo que hicieron uno que era obtener unas cuantas bajas con Polonia y... Y no sé, peleó a la gente por eso y había premios y tal. Ya veremos qué es esto porque tienen que dar como más detalles. Un evento sobre Surviving the Aftermath, más cosas sobre Surviving, creo. Sí, más cosas sobre Surviving the Aftermath, que me da un poco igual. Cosas sobre Vision Architect, también me da igual. Vestido en los años 30. Cositas sobre Empire of Sin, también me da un poco igual. Preguntas y respuestas sobre Empire of Sin. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Bueno, cosas de Cities Skylines, de Virtu Ciudad y tal, tampoco me interesa, sinceramente. Más cosas de Cities Skylines. Y ya a las 7 y media. Como veis, o sea, hay como cosas importantes a primera hora de la mañana, el viernes. Pero luego hasta las 7 y media de la tarde ya me da un poco igual. De hecho, esto podríamos incluso saltárnoslo. El evento real empieza a las 8 y aquí va a ser el evento de anuncios, ¿vale? Que es donde vamos a conocer el nuevo juego de Paradox, los nuevos contenidos, etc. Para los distintos juegos. Eso es obviamente el evento principal y lo que más ganas tenemos que ver. Así que si os tenéis que llevar una idea de este vídeo, es el viernes 21 a las 8 de la tarde. Estar en mi canal de Twitch, chicos. Hay que estar y verlo y disfrutarlo todos juntos, ¿no? A ver qué nos acaban anunciando. Aquí hay un evento secreto que dura media hora. O sí, media hora, una hora. Por lo general, por cómo han funcionado otras ParadoxCon, lo que suele ser este evento es una presentación más extendida del juego que acaban de anunciar, ¿vale? Porque lo suelen anunciar al final del show de anuncios y luego nos suelen hablar un poco más de él a continuación, ¿no? Es lo que pasó con Imperator, es lo que pasó con Crusader Kings 3. Así que yo lo que esperaría de este evento secreto es que sea más información del nuevo juego, ¿vale? Bueno, aquí hay algo de Surviving Mars y aquí hay algo de Crusader Kings que dice diseñar y construir el juego. Bueno, esto sí que queremos verlo. Es más información sobre Crusader Kings 3, ¿no? Del desarrollo, de lo que sea, pero bueno, un evento de Crusader Kings 3 sí que lo queremos ver. Esto es... Algo de Empire of Sin que también nos da igual. Entonces, en principio, me gustaría verlo de primera hora de la mañana, ¿vale? Rollo a las 7 y media, estar en directo hasta las 9 o 10 o algo así. Luego por la tarde abriríamos rollo a las 6 de la tarde o algo así. Seguimos hasta ver el evento. Terminamos viendo esto de Crusader Kings 3, que en principio terminaría a las 11. Y ya cerraríamos el directo por el viernes, ¿vale? Vamos al siguiente día, que es el sábado 22 de mayo. ¿Qué? Si no me equivoco... Es que no sé si hay cosas hasta horas tardías. Bueno, aquí siguen con el Empire of Sin. Y hacen, a última hora de la noche del viernes, o a primera hora del sábado, hacer algo de Crusader Kings 3, de cómo han traído el juego a consolas, ¿vale? En principio, ya digo, cerraríamos a las 11 de la mañana, ¿vale? A las 2 y media de la madrugada, un panel de diseñar mapas o algo así. Este suena interesante, sinceramente. Podemos verlo, pero yo lo vería resubido, ¿vale? En plan, no me voy a quedar hasta las 2 y media de la mañana para ver esto. Suena interesante, pero lo veremos resubido, ¿vale? Este de Map Painters, igual dicen algo interesante, puede ser chulo. Bueno, eventos secretos a las 8 de la mañana. Esto puede ser cualquier cosa. Este es algo interesante, ya veremos, ¿no? Pero en principio luego hay cosas de Prison Architect, Prison Architect, Surviving Mars, hacer un mod en Hoi 4. Esto puede estar bien, pero tampoco lo priorizaría. Esto son preguntas y respuestas. Vale, a las 1 y media de la tarde, ya del sábado, quizá esto ya sea interesante. Un event, un preguntas y respuestas con gentes del equipo de Crusader Kings 3. Puede ser interesante también, o sea que en principio podríamos abrir rollo a la 1 y cuarto o algo así. Y aquí, creando una dinastía de contenido, usar Crusader Kings 3 en YouTube y Twitch. ¿What? Conoce a algunos de los creadores de contenido más famosos trabajando en Crusader Kings 3 y aprende algunas de las prácticas para hacer vídeos. Vale, esto me interesa a mí, chavales. Eventos secretos, tampoco sabemos qué es. Eventos secretos, quizá son cosas del nuevo juego. 5 años de Crusader 4, esto me gustaría verlo también a las 5. O sea que en principio abriríamos a la 1 este día, ¿vale? Vamos viendo todo esto. Conoce al equipo de Hoi 4, esto lo quiero ver también. Cosas de Empire of Sin. Bueno, este panel es interesante, ¿vale? Del final al principio expandir un juego completo. ¿Cómo sabemos que un juego está completo, una experiencia completa o incluso si añadimos más cosas? Las cabezas de nuestros estudios van a compartir sus pensamientos en cómo funcionan los juegos y saber cuándo añadir más cosas a sus juegos, ¿no? Está Johan, está Tombeer. Esto puede ser interesante verlo, así que en principio molaría verlo a las 7 de la tarde. Y los premios de Paradox a las 8. Esto creo que es un poco meme y tal, pero bueno, nunca me han dado nada, así que... No nos interesa, chiles. Eventos secreto. Eventos secreto. Global Build of Finals. Estas son cosas de... Del Cities Skylines y en principio no hay nada más ese día. Ya digo, creo que lo suyo es que haré directo como normal estos días. Y si vemos que hay un panel que va a ser interesante, pues lo pinchamos y lo vemos, ¿vale? Porque el domingo de madrugada creo que hay algo interesante. Mirad, esto a las 12 de la noche. 20 años de Europa Universalis 4, esto me interesa bastante. Nos va a hablar Johan y distintos trabajadores del equipo de Paradox 5, de cómo es trabajar en EU4 a lo largo de estos años. De EU4, perdón. Cómo conquistar la galaxia sin realmente intentarlo. Pues aquí, gente, creadores de contenido de Stellaris van a hablar del juego también. Y cómo ser bueno en el juego y tal, supongo. Y bueno, más cositas de Stellaris. Eso puede estar bien verlo, quizá. Bueno, cómo hacer mods en Crusader Kings 3. Este creo que es a las 5 de la mañana. No, es a las 7 de la mañana, algo así. Sí, sí, media de la mañana. Yo creo que no me voy a levantar a verlo. Minmaxeando tu vía al éxito. Aprende a jugar EU4 como un pro. Únete a Flor de Warry y a la comunidad de EU4 y encuentra cuál es la nación más OP del mapa. Muy bien. Como veis, con muchos miembros de la comunidad. Conocer al equipo de EU4. Vale, a las 10 y media de la mañana. Esto molaría verlo también. Oiga, me descargo eso sin querer. Cosas de Empire of Sin. Me da más igual. Conocer a los desarrolladores de Stellaris a la una de la tarde. Eso puede estar bien también. Bueno, algo por revelar. Supongo que las cosas por revelar tienen que ver con nuevos juegos, ¿vale? Que no nos han presentado todavía. Crusader Kings 3. A String of Kings, no sé qué es esto. Nuestros más astutos cruzados. Hacen un duelo de equipos de Crusader Kings 3. Únete a la diversión. Y hay youtubers como... Coish Fizz. Enigmatic Rose. Ok. Para que le interese eso. Más eventos secretos. Y un show tardío. En fin, lo importante, chicos, es el evento de presentación. Que es el viernes a las 8 de la tarde, ¿vale? Hora española. Creo que unas pocas horas menos en Latinoamérica. Entonces, estad pendientes de eso. ¿Vale? El resto ya lo iremos viendo a lo largo del fin de semana. Tampoco me estresaría mucho. Si tenemos que ver incluso varios paneles seguidos resubidos, igual es lo mejor. ¿Sabes? En plan, en vez de estar a altas horas o tener que más lugar mucho o cualquier cosa. Por ejemplo, el mismo viernes podemos abrirlo ya a las 6 de la tarde y ver los paneles que haya habido interesantes hasta ese momento. Y ya nos preparamos para el show de anuncios. Poco más que decir, chicos. Estad pendientes y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.